Nosotros hoy nos sentimos más seguros yendo de escuela caminando. Un día soñamos Palpalá como una ciudad para los niños y niñas y ganamos el concurso LAPCiudades 2018. Nos unimos para desarrollar un proyecto piloto de intervención de los entornos escolares de ocho establecimientos educativos, con pasos para disminuir el uso de vehículos motorizados para ir a la escuela y garantizar la seguridad vial de los chicos gracias al camino escolar. De todos tenemos que cuidar este sendero por el cual transitan nuestros chicos y que queremos que transiten seguros, así que invitarlos nuevamente a todos. Después de un diagnóstico participativo acerca de los hábitos de movilidad que se ocupó de analizar diferentes variables y percepciones. Básicamente son, va a haber cuatro intervenciones en los cruces que fueron percibidos como más conflictivos por los alumnos y las familias en toda la parte de la etapa de diagnóstico participativo que hicimos. Planteamos dar señales para repartir de forma más equitativa el espacio vial. Moderar y pacificar el tránsito. Fomentar los modos de desplazamiento más sustentables. Caminar, andar en bicicleta. Apoyarnos en comercios amigos para aumentar la seguridad de los alumnos y alumnas en su desplazamiento a la escuela. Mejorando a su vez la del conjunto de los peatones, de las personas mayores, los ciclistas y las personas con movilidad reducida. Mejorar la calidad ambiental del sector. Camino escolar tuvo un 79.5% de valoraciones positivas. El 74% cambió positivamente su percepción de seguridad. El 28.5% cambió de medio para ir a la escuela. De los cuales, un 53.7% optó por modos más sustentables. Y el 90.9% de los docentes consideran el camino escolar como una oportunidad para realizar actividades lúdico-pedagógicas. Camino escolar, una acción para repensar una ciudad que acompaña a los niños y niñas a la escuela.